Este lunes a las 11, nuevo horario. Tenemos un programa para ustedes, no se lo pierdan. Ángel y sus angelitas opinan de todo lo que pasa en los medios. Y mucho más. Desde el lunes, recuerden, estamos a las 11, de 11 a 13. Volvemos a nuestro horario, así que el lunes los esperamos. Los Ángeles de la mañana. Este lunes a las 11, nuevo horario, por el 13.